En esta cuarentena sigue disfrutando de Deli Bakery. En Deli Bakery tenemos todo tipo de panes, postres y tortas para ti. Visítanos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde en Deli Bakery de Chorrillos y La Punta. También tenemos servicio de delivery sin costo adicional. Contáctanos por nuestras redes sociales o al WhatsApp de La Punta al 941-988-217 o al teléfono de Chorrillos al 266-8888. No te olvides, los pancitos más ricos, los mejores postres y las tortas más deliciosas para disfrutar en familia lo encuentras en Deli Bakery.